10 cosas que deberías hacer antes de que llegue Beyond Light este 10 de noviembre. Estamos a 10 de octubre, significa que queda un pinche mes para que hagas todo esto, y es un montón. Hazme caso, y es mucho más de lo que te esperas. Porque para empezar, si eres un veterano probablemente has estado muy ocupado en lo farmeando y pensando en qué ponerte cuando llegue la próxima temporada, que no es para pensarte en que cosas como la campaña roja se tiran. Y sí, todo el mundo lo ha hecho con los tres pinches personajes, si eres un buen veterano, pero se va y no volverá, no sabemos hasta cuándo. Cosas como las campañas en particular no sé si regresarán, así que sí, yo las disfrutaría antes de que se vayan. Vive el momento, deja de pensar en el mañana y vive el momento, el presente. En serio, este vídeo os va a servir de ayuda, obviamente, es muy importante. Y seguro que habéis visto un montón de vídeos preparativos, pero aquí voy a reunirlo todo. Es decir, no solo aquello que tienes que farmear, no solo aquello que tienes que conseguir en cuanto a equipamiento que merecerá la pena, no solo aquello que tienes que disfrutar, como las campañas y destinaciones, no solo aquello que tienes que checar, como las noticias y lore, sino todo eso y mucho pinche más, ¿vale? Así que, hey, guía definitivo, what up? Compártelo con tu clan, con tu escuadra, con tus panas, con tu raza, con tu gente, you already know, compartir es vivir. Por eso es que hoy os voy a otorgar el engrama brillante. Hacía la vida que no lo sacaba en vídeo y mira que mola y lo tengo ahí súper apalancado desde que llegué a esta casa. No sé por qué, voy a tener que mirar de esta casa pronto también, pero nos estamos yendo del tema. Vamos a pasar con la guía. Y por cierto, antes de empezar con ella, lo más importante es lo que vosotros tengáis que decir en los comentarios, ¿vale? Se voy a mencionar creo que casi todo y más, ¿vale? Pero seguro que vosotros tenéis algo que decir, es decir, ¿qué haríais vosotros antes de que termine la temporada? Así que, importante que lo dejéis en los comentarios y votéis vuestro comentario favorito, ¿vale? Bendiciones y vamos al vídeo. Por cierto, ahora súper brevemente pasamos por el patrocinador del canal, gracias por apoyarlo y continuamos con el vídeo. Nuestro colega y patrocinador Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2. Te ayudan con mazmorras, pruebas de Osiris, incursiones, a subir de nivel y lo que estés buscando, la verdad. Puedes hacer escuadra con ellos o pedir ayuda directamente. No hacen hacks ni nada que pueda afectar negativamente al juego. Tienen más de 7500 reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot. Y lo sé, no sé, no todos lo necesitan. Tengo unos guardianes excepcionales como suscriptores que ya pueden valerse por sí mismos. Pero esto es para aquellos que lo necesitan, ¿vale? Para aquellos que no tienen tiempo de conseguir aquello antes del 10 de noviembre, lo que están buscando. Para aquellos que no pueden conseguirlo. Y tan como os digo, si es algo que necesitas, este de entre todos es el que más recomiendo. Así que os recomiendo checarlo, si es lo que buscáis, abajo en la descripción. Lo primero que debéis hacer, en mi opinión, ya seáis veteranos o nuevos jugadores, es jugar las campañas La Guerra Roja, El Estratega y Maldición de Osiris que desaparecerán este 10 de noviembre. O sea, ya seas nuevo, que probablemente no las hayas jugado veterano, que seguramente las hayas jugado ya, van a irse este 10 de noviembre. Y me parece que incluso a los veteranos les pida por sorpresa esto. Igual no lo habéis pensado, pero sí, o sea... Igual no fueron de las mejores campañas, pero igual quieres recordar cómo fue La Guerra Roja antes de que desaparezca, por no sabemos cuánto tiempo. Es decir, cosas como la campaña, las campañas en particular, la verdad, no creo que regresen las campañas en particular, ¿vale? Igual que nos comentaron que no regresarían las de Destiny 1, pues tampoco creo que lo hagan los del Destiny 2, la verdad, a menos que decidan hacer algo tipo colección, ¿vale? Es decir, hay otro montón de contenido, rollo asaltos, incursiones, destinaciones, exóticos, equipamiento, que estoy seguro que pueden retirar y traer de vuelta, como han comentado, ¿vale? De retirarlo y que vuelva más adelante, pero las campañas creo que no. Y básicamente es para recordaros eso, incluso a los veteranos que igual no lo habéis pensado, sí, esas campañas se van y si queréis aprovechar y recordarlas antes de que lo hagan, este 10 de noviembre, os recuerdo eso, creo que es un punto importante. Luego están las destinaciones, incluso la villa va a marcharse, ¿vale? O sea, la villa forma parte de la zona muerte europea, pero también se irá. Así que si queréis pasaros por ahí, hacer el mini easter egg que hay ahí, para los que no lo sepáis hay uno, de hecho me parece que hay dos mini easter eggs ahí, pues aprovechad, al igual que Titán y todos los misterios que esconde, es decir, escaneables, rinconcitos, sectores perdidos, esa historia y básicamente el ambiente y la atmósfera que tiene Titán, ¿vale? O sea, todo eso se va a ir este 10 de noviembre y no sabemos cuándo va a regresar, así que os recomiendo visitarlo de forma más bien como despedida antes de que se vaya, es decir, daos cuenta, ¿vale? de dónde estáis y de qué pronto dejará de estar ahí. Luego está Io, otro mundo increíble, Mercurio, el Leviatán, incluso aunque no vayáis a hacer raids, es un lugar increíble y bueno, vente pues para las incursiones también, aprovechar las incursiones antes de que se vaya al Leviatán, pero sí, muchos de los mundos se van y yo aprovecharía antes de que lo hagan. Luego está todo el montón de equipamiento y contenido que se va con dichas destinaciones e historia, es decir, montones de legendarios y excepcionales, que es lo más importante, en cuanto a excepcionales, por cierto, la mayoría, por no decir todos, van a poder volver a adquirirse a través del kiosco que habrá en la torre, incluso armas como Tarrabá y Anarquía, que son exóticos de incursiones, se podrán obtener a través de ese kiosco con otro tipo de requisitos, otro tipo de aventura o pago, o puede que aventura y pago, te vas a comprar aventura de algún modo, ya veremos y ya os lo especificaré en el canal cuando lo sepamos, pero sí, creemos que la mayoría de exóticos podrán volver a obtenerse. Como no, os recuerdo obtener muchísimos de ellos antes de que desaparezcan, porque no sabemos cuándo regresarán ni cómo van a poder obtenerse, pero por ahora sí, así que aprovechad antes de que desaparezcan, ¿vale? Algunos a destacar, por ejemplo, es el Susurro, ¿vale? Muy buen arma que definitivamente yo aprovecharía para sacar, además de que su misión es una de las más interesantes y únicas, tiene mucha historia aquí en Destiny. Luego está la misión de hora cero y brote perfeccionado, otro muy buen arma. Lumina, con el catalizador en particular, también es otro muy buen arma, luego están las de incursiones, ¿vale? Leyenda de Acreos en particular, igual no muchos de vosotros la usáis, de los que lo tenéis, pero es otro muy buen arma que os recomiendo obtener antes de que desaparezca, ¿vale? Porque con eso fundís caballeros y jefes, depende qué tipo de jefes en particular, bastante rápido, es otra muy recomendada. No quiero atascarme mucho en este punto, pero resumiendo, los exóticos que más os importen y que más veáis importantes para vosotros, pues obtenerlos antes de que potencialmente desaparezcan este 10 de noviembre, ¿vale? No sabemos exactamente cuándo ni cómo se podrán obtener cuando regresen, así que ya veremos. Así que os recomiendo obtenerlos. Luego también están los triunfos, títulos asociados a todo esto. Y por cierto, tendréis artículos abajo en la descripción que destaca exactamente todo lo que se va, ¿vale? Es decir, si queréis checar algo en particular, yo os estoy recordando lo más importante, ¿vale? Recompensas, triunfos, títulos y ese tipo de equipamiento que busquéis antes de que desaparezcan dichas destinaciones y campañas. Ahora, además de disfrutar el contenido que se va y conseguir las recompensas antes de que desaparezcan, también os recomiendo farmear materiales. Principalmente núcleos de mejora, prismas de mejora y fragmentos excepcionales para mejorar la armadura y armas a obras maestra cuando llegue la próxima expansión y la temporada 12. Os recuerdo también utilizar todo eso conscientemente, ¿vale? Y no malgastarlo una vez obtengáis cualquier nueva pieza de armadura o nueva arma cuando llegue la expansión, ¿vale? Guardadlo para equipamiento que de verdad merezca la pena mejorar, ¿vale? No lo gastéis en cualquier cosa. De todos modos, a todo el mundo le va bien farmear todo ese tipo de materiales. Así que, a por ello. Pasando a otro punto importante, es limpiar vuestro depósito. Estoy seguro de que tenéis un montón de equipamiento, armas, armadura y, bueno, de todo hay que no utilizáis. Así que checad de verdad todo lo que tenéis y lo que de verdad merece la pena quedarse y lo que no. Os recuerdo que todo el equipamiento de la temporada 8, que es la de Bastión de Sombras hacia abajo, es decir, anterior a Bastión de Sombras o Bastión de Sombras, dejará de subirse de nivel al máximo a partir de la próxima temporada. Ya no podrá infundirse al máximo nivel, ¿vale? Así que esas ya nos servirán para actividades como incursiones o pruebas de Osiris. O sea, en actividades que no requieran alto nivel, pues no te va a variar, ¿vale? Por ejemplo, en Crisul PvP normal no te va a variar, pero en pruebas de Osiris, incursiones y actividades de alto nivel sí. Así que esas son algunas de las que me desharía. Ya elegiréis vosotros cuáles son las que queréis quedar o no, pero claro, es importante limpiar bien ese depósito antes de comenzar una nueva temporada. Nos dejaré este artículo abajo en la descripción, ¿vale? Que os explica al detalle cómo funciona este cambio al nivel de poder máximo, ¿vale? Y aquí, como veis, nos pone, por ejemplo, el nivel máximo que aparece aquí, ¿vale? En el caso de este, que es de la temporada 8 Bastión de Sombras, alcanzará 1060. Lo que significa que ya no será el máximo de la próxima temporada a la que... Ah, no recuerdo a qué nivel exactamente podríamos llegar a subirlo. Supongo que hay unos 2000 casi, es decir, otros 50 puntos al menos. Así que, pues eso, no se podrá subir a más de 1060. Ahora tendrán un icono que deje claro de qué temporadas son también para que quede claro si se puede llegar a subir al nivel máximo o no, ¿vale? Aquí os lo explica mejor. Y aquí podéis ver los iconos de cada uno, ¿vale? Y el nivel, perdón, la temporada en la que alcanza su nivel de poder máximo, ¿vale? Todas estas, como veis, hasta la 8 ya quedarán obsoletas a partir de la temporada 12, ¿vale? A partir de la 12 ya no llegarán al máximo. Y luego las otras, pues, temporada tras temporada. La temporada de la alba, la 12. La de los dignos, la 13. Y la de los bastantes, la 14. Dejarán de poder subirse a su nivel máximo. Ahora, sabiendo esto, lo que os recomiendo es obtener armas a partir de bastión de sombras. Es decir, no de bastión de sombras, a partir de temporada de alba, ¿vale? Que tengan o este símbolo o este o este, ¿vale? Porque si no, la próxima temporada no vais a poder subirlas al máximo. Y al menos durante el inicio de la temporada, del nuevo año, vais a querer armas que puedan subirse un poquillo, ¿sí? O infundirles los azules mientras tanto. Así que os recomiendo tener estas, ¿vale? Al igual que la armadura. Luego ya, mientras obtengáis nuevas, pues ya decidiréis cuáles quedéis que daros y demás. Pero es un buen consejo. También, por cierto, os voy a dejar este artículo que en particular destaca lo que se va a ir, ¿vale? Nos dice lo que se va a quedar, pero también destaca lo que se va a ir, ¿vale? Es decir, los asaltos del piramidión, núcleo inmundo, canción de Sabazún, ¿vale? Estos son los asaltos. Luego pasa a las de estos. Es decir, tenemos la mazmorra... Ah, no, perdón. El mapa de las cicatrices y tumba del kel, ¿vale? Que se irán. Y bueno, aquí podéis echarle un vistazo a todo lo que se marchará, tanto mapas, modos de juego, destinaciones y todo. Por si queréis echarle un mejor vistazo, ¿vale? Más a letra. Aquí tenemos todos los exóticos que esperamos se puedan obtener de otra forma cuando comience la próxima temporada a través del kiosco, como os he dicho. El siguiente consejo es completar montones de contratos. Estos los recomiendo hacer un par de... Perdón, una semana antes de que llegue la temporada, ¿vale? Tampoco os apresuréis tanto. Pero la última semana 100% dejáis de entregar contratos y los completáis. Simplemente los dejáis ahí completados sin entregar para que cuando comience la temporada podáis entregarlos todos de golpe con el nuevo pase. Y también, bueno, sí, el nuevo pase de temporada que te permita subir más niveles y tal, ¿vale? Y aprovecharlos y subir de experiencia rápido, ¿vale? Un pequeño boost ahí. Bueno, un pequeño buen boost, de hecho, al comenzar la temporada. Así que aprovechad la última temporada en particular. Que no se os olvide, farmead todos los contratos que podáis. Y eso, aprovechar al inicio de la próxima temporada. La verdad que esta vez en particular no sé si funcionará del todo. Porque tened en cuenta que habrá que instalar de nuevo todo el juego. No sé si ese tipo de información quedará guardada. En plan, los contratos completados. Pero que sí, ¿vale? Es decir, todas las temporadas hacemos lo mismo. Así que os recomiendo hacer lo mismo esta vez, ¿vale? Completar montones de contratos la última semana. Y luego ya cuando comience el próximo año 4 y la temporada 12, pues entregarnos de golpe. Esperemos que al reinstalar el juego entero, pues sigan ahí, ¿vale? Y pues eso, otro buen consejo. Ahora, otro pequeño buen consejo que os iba a dar. Es que os aseguréis de tener un espectro con el modificador luz guía. Eso ya podéis llegar en vuestros propios espectros. Hay muchos que vienen con ese, ¿vale? El modificador luz guía lo que hace es aumentar vuestras ganancias de experiencia en un 10%. Pero es un recuerdo. Que pronto llegarán también los espectros que puedan mejorarse, ¿vale? Es decir, que puedas añadirle los distintos modificadores, ¿vale? Y de entre ellos hay nuevos. Que te permiten mejorar las ganancias de experiencia en, por ejemplo, 12%. Que es más que luz guía. ¿Vale? Así que habrá que tener muy en cuenta eso cuando comience la temporada para sacarle el máximo provecho a toda la experiencia que ganemos. Ahora, antes de nada, pues os recomiendo, evidentemente, llegarnos que ya tienen luz guía. Que os aseguran un 10% más de ganancias de toda la experiencia que recibís. Aún más consejos ahora que tenéis un spreadsheet que os dejaré linkeado abajo en la descripción. Por cierto, y aquí podéis ver todas las almas que incluyen mira térmica, ¿vale? Aquí podéis ver cómo se pueden obtener, ¿vale? Por ejemplo, estas a través del jardín de la salvación, la mazmorra profecía, engramas legendarios, festival de las almas perdidas. Así que, por cierto, el día festival, como era así el Breaktech Werewolf, como era licántropo de Breaktech en español, se puede obtener en fiesta de las almas perdidas. Se puede mejorar a 130, perdón, 1360, ¿vale? Es decir, que será de los que más puedan mejorarse. Es decir, podrá mejorarse durante todo el próximo año, para que quede claro. Y pues viene con esta mira, que es térmica, ¿vale? Así que os servirá. También está el francotero exótico Darcy, ¿vale? Aquí, bueno, podéis checar todos los que hay, ¿vale? Aquí veis otros que son a través de aventuras exóticas, y luego por otra parte, ah, bueno, estos son otros, por cierto, ¿vale? Que tienen ventajas específicas con las que te pueden venir para marcar. Y luego están exóticos, como el casco exótico Faux Tracer, Ojo de Otro Mundo, Máscara de Un Ojo, que pueden marcar a los enemigos con una X, ¿vale? Otra forma de checarlos. Y esto de las térmicas, y de poder marcar a los enemigos, principalmente porque en Europa van a haber unas tormentas impresionantes, ¿vale? No como una cualquiera, sino que además han hecho cambios dentro del motor para poder hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Y son unas tormentas impresionantes que en un lugar donde antes podíamos ver enemigos desde lejos, pues no veremos nada. Igual nos encontramos francotiradores o enemigos realmente peligrosos contra los que estas armas irán genial. Así que os recomiendo checar este Spirit Shit y hacerlos con al menos con una o dos. Y ahora, finalmente, una recomendación de vídeos muy rápida que ver antes de Beyond Light, ¿vale? Los que yo os recomiendo súper rápidamente. Tenemos los de Lore, como el fin de una era que os he subido súper recientemente. Los noticiarios, como este en el que nos dieron más información sobre Cosmódromo, Nueva Luz. Este que nos habló sobre que Cámara de Cristal tendrá una historia de introducción, la que se ha lanzado este año 4. Y bueno, este por cierto en el que pasamos por todas las ventajas de todos los exóticos revelados hasta ahora de Beyond Light. Como os digo, hay montones de noticiarios y vídeos de Lore muy interesantes que os recomiendo ver. El verdadero de Destiny, que trata sobre la trama principal de la luz y la oscuridad. Totalmente recomendado también. Tenemos este mega análisis. Sale la escena del café justo. También muy recomendado. Tenemos este en el que os comento todo lo gratuito para los que tengáis el juego gratuito, que os interese eso en particular. También tengo otro por aquí en el que os explicaba todo. Aquí lo tenéis. Me parece que es este en el que os reúno casi todo lo que nos habían comentado hasta este punto. O sea, os podéis ver este y casi que os he explicado todo lo que nos han revelado en meses. No todo, porque es que han revelado muchos detalles y lo he cubierto en todo el canal. Pero es que hay tropecientos vídeos. Pero sí, muy recomendado que os veáis este de Así Ser Año 4, porque ahí reúno todo lo más importante que nos han comentado en meses. Luego hay otro montón de noticiarios y vídeos de Lore también recomendados. Está el final explicado, de las distintas destinaciones y vendedores, que nos lo cuentan a través de historias de Lore. El de los ciudadanos, que nos explican cómo se está marchando. El de Zabala es malo y está a punto de ser corrupto por Sabazuna. Hay un montón muy interesantes. Pero para empezar, si andáis perdidos, os recomiendo ver la lista de reproducción de cosas... Perdón, Lore, historia y misterios sobre Destiny 1 y Destiny 2. Como veis, llegan a 140 episodios de Lore, así que vais a tener para rato. Y pronto se vendrán aún más vídeos de Lore antes de que llegue Beyond Light. Con eso lo digo todo. Os recomiendo checar vídeos de noticias y de Lore e historia antes de que llegue Beyond Light. También he hecho sobre Europa en particular, sobre Eramis y la desconocida, así que chequenlos. Y preparaos para más. Estamos al 10 de octubre cuando grabo esto. Es decir, queda un mes exactamente para el 10 de noviembre que lancen Beyond Light. Y, hey, hasta entonces también voy a intentar cubrir un montón de cosas antes de que se nos vayan. Y tengamos que pasar a novedades que nos ocupen más el tiempo. Es decir, hay que salvar el sistema de nuevo. O lo que sea que vayamos a hacer con nuestra vida. Pero sí, pinta interesante y como no lo cubriremos todo en el canal. Así que bendiciones, checaos los vídeos. Espero que os haya servido ahí. Oh, sí, muy importante. Muy importante. Dejad vosotros en los comentarios qué es lo más importante que deberíamos hacer antes de Beyond Light. De lo que os he comentado en esta lista y de lo que no os he comentado si es que hay algo más que vosotros recomendaríais en particular, ¿vale? Importante que lo dejéis en los comentarios. Dichos ordenes, ahora sí, bendiciones. Espero que os haya gustado y este vídeo os haya servido de ayuda. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra mantra que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.